Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estamos rumbo al mediodía con la tradicional caminata después de la foto y los saludos protocolares. Hoy con todo el cuerpo diplomático, vemos encabezando esta marcha desde la Casa de Gobierno al presidente Néstor Kirchner. Junto a la primera dama está el vicepresidente Daniel Scioli, todo su gabinete. En un día espectacular que está acompañando este acto donde se conmemoran los primeros tres años de presidencia de Néstor Kirchner. Quien va a ser hoy el principal orador, se supone que a las cuatro de la tarde el primer mandatario hará un relevamiento de todo lo que ha venido aconteciendo. De los logros a nivel económico, político y social. Y por supuesto estará precedido esto por números musicales y por todo el color y la algarabía que le pondrán cientos de miles de personas. Se calcula oficialmente que entre 150.000 y 200.000 personas van a estar presentes hoy en la Plaza de Mayo esperando la locución del primer mandatario. Y decíamos, columnas que han venido de todo el país, del interior, del currubano bonaerense principalmente. Una tarea que ha llevado mucho tiempo por parte de gobernadores e intendentes del justicialismo que hoy van a decirle sí a esta conmemoración. Una doble conmemoración, 196 años de la Revolución de Mayo, tres años de presidencia de Néstor Kirchner. Se supone que el presidente en ninguna parte de su discurso hará mención a la reelección, a lo que serán las elecciones presidenciales del año 2007. Pero sí que el clamor popular que la misma gente espontáneamente pondrá el tema sobre el tapete. Reiteramos, afortunadamente todo en orden, todo bajo control. En instantes vamos a darle los detalles de cómo desde muy tempranito, podemos decir ya desde ayer por la noche, mucha gente se hacía presente en esta Plaza de Mayo para formar parte de esta doble celebración. Reiteramos, el objetivo del gobierno es que haya espontaneidad en la participación, más allá de cuadros políticos y sindicales que ya aseguraron que llevarán cada uno de ellos miles de personas a este acto. Bueno, yo tengo muy limitada la visión de acá. El presidente Kirchner, en el medio de la gente, como a él le gusta, el saludo, la fanfarria del regimiento de los granaderos, que los saludan a su paso. Y Diego de Nicolás, desde el lugar de los hechos, quien ya nos describe qué es lo que está ocurriendo. Diego, adelante. Bueno, ahí viene la delegación llegando desde Casa de Gobierno rumbo a la Catedral Metropolitana. El presidente Néstor Kirchner, su esposa, también el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, el expresidente Raúl Alfonsín, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, también el presidente del Senado de la Nación, José Pampuro, junto al resto de gabinete, varios ministros, ingresando en este momento a la Catedral Metropolitana, donde se desarrollará el tradicional Tedeum, que será oficiado por el Cardenal Jorge Bergoglio. En algún momento se pensó que se iban a dilatar los tiempos, que el hecho de que se haya demorado la llegada del presidente de la Nación y haya comenzado un poco más tarde, el saludo al cuerpo diplomático iba a hacer demorar el Tedeum, pero puntualmente, a las 12 del mediodía, ingresa el presidente Néstor Kirchner a la Catedral Metropolitana para participar del Tedeum. Han hecho realmente un paso vivo desde Casa de Gobierno hasta aquí para llegar en tiempo récord. Sí, decíamos, ¿no?, como le gusta a Néstor Kirchner, el saludar a la gente, tener el contacto, que dicen que lo va a tener a posteriori del tradicional Tedeum. Nada se sabe todavía del contenido de la homilía, que generalmente suele ser crítica o destacar algunos puntos que suelen ser los débiles de los gobiernos de turno. En este caso, nada se sabe extraoficialmente respecto de lo que pueda llegar a decir el Cardenal Jorge Bergoglio, ¿verdad? No, nada se sabe, recién lo veíamos al Padre Guillermo Marcó, quien es el vocero del Cardenal Bergoglio, pero se ha mantenido en la zona de la Catedral sin tampoco tener contacto con los medios, indudablemente es un tema que ha sido redactado en absoluta reserva, pero bueno, para develar este misterio no hará falta mucho tiempo. El Tedeum está próximo a comenzar, en segundos nada más, ya el presidente con su esposa, el resto de la comitiva están en el interior de la Catedral. Seguramente ustedes ya también tendrán imágenes desde el interior del templo. Sí, aquí las estamos recibiendo. Diego, mientras tanto, sobre todo, fundamentalmente para aquellos que quieran estar presentes en la Plaza de Mayo, decirles que todo se está dando en un completo orden, sin ningún inconveniente, que ya hay mucha gente, porque se espera que el presidente hable aproximadamente a las 16, pero ya hay muchísima gente colmando esta plaza histórica. Sí, sí, tenemos que decir... Gracias. 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 Bien, aquí estamos, ¿eh? El punto de referencia más importante por estos minutos es la Catedral Metropolitana, donde se va a desarrollar el Tedeum. El vocero del Cardenal Bergoglio, Guillermo Marcó, destacó que la reflexión del Cardenal va a ser honda y profunda, y que será dirigida a todos los miembros del país. Y aclaró que el discurso no va a dar para conjeturas ni decir que fue para uno u otro sector. ...de nuestra emancipación nacional. Nos reunimos con este motivo en la Iglesia Catedral de Buenos Aires para elevar nuestra acción de gracias a Dios y a la vez para implorarle que guíe siempre a nuestra patria por los caminos de la paz verdadera y del progreso espiritual y temporal. Participan de esta sagrada celebración de acción de gracias las autoridades nacionales presididas por el... Bueno, vemos la Catedral llena de gente, copada por el presidente Néstor Kirchner, su esposa Cristina Fernández de Kirchner, acompañada de todos los funcionarios de la cartera nacional, inclusive por el ex presidente Raúl Alfonsín, una plaza de mayo que ya se encuentra colmada de gente. Hasta ahora en mucha tranquilidad allí, no han habido disturbios, muchísima gente que se acercó desde el día de ayer ya, y estamos en vivo trabajando allí nuestro compañero Fabián Rubino. Fabián, contanos dónde estás. Dolores, muy buenos días. Esta es la panorámica, la mitad panorámica que le podemos ofrecer de la plaza de mayo que apareció colmada desde ahora muy temprano. Como decía Guillermo, mucha gente pasó la noche a la intemperie para buscar un mejor lugar y a partir de las nueve y media de la mañana, entonces comenzaron a llegar muy lentamente, pero sucesivamente, distintas columnas del interior del país, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, pasando por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut, los distintos carteles de las distintas provincias que se ven reflejadas aquí, en esta plaza de mayo, para participar ahora en las afueras del Tedeum y a partir de la una de la tarde del acto que comenzará con la fanfarria Alto Perú y que contará con los números artísticos de Soledad Pastoruti, Alejandro Lerner, Teresa Parodi, Víctor Heredia, y que alrededor de las cuatro, cuatro y media de la tarde, va a cerrar con la negra Mercedes Sosa cantando el himno nacional argentino y posteriormente con las palabras del presidente Néstor Kirchner, en este momento está por ingresar también una gruesa columna de la CGT, mientras tanto las delegaciones del interior han colmado prácticamente los primeros planos frente al palco donde se va a realizar el acto central esta tarde, Dolores. Fabián, ¿cómo está la gente? ¿Qué es lo que se siente estando allí? La gente está alegre porque es gente del interior que ha venido, obviamente, movilizada hasta aquí en colectivos a través de sus dirigentes políticos para estar representados, pero si hasta el famoso pingüino no se ha querido perder desde horas muy tempranas, Dolores, asomando desde lo alto de la casa de gobierno a través de un globo aerostático, perderse esto, lo que se denomina una verdadera fiesta popular. Hay dos sectores sociales, organización, claro. ¿Hay familias, te decía Fabián allí, completas, padres que han venido con sus hijos a participar de esta fiesta? Totalmente, la tarde ahora se va a presentar un poco más soleada, después de una mañana fría, el sol está calentando aquí la Plaza de Mayo y mucha gente, principalmente familia, que ha venido del interior del país para estar representados aquí en un clima de total tranquilidad. Vemos como, por ejemplo, los chicos son paseados por sus padres, quizás esto, además de ser un acto, también sea un paseo para muchos que desde el interior han venido a participar y a ver, quizás por primera vez, la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno. Por eso, por el momento, se está viviendo esta ceremonia, este día, con mucha tranquilidad, con mucha distensión y con mucha expectativa, obviamente, por lo que podrá decir el Presidente en horas de la tarde. Fabián, hay que destacar que ha venido mucha gente desde muy lejos, a través de ómnibus, a través de trenes. Hay datos que realmente son sorprendentes. Por ejemplo, 180 ómnibus que llegaron desde la provincia de Misiones, enviados por el gobernador Rovira, que se sumaron a 300 que provenían de Tucumán y más de 100 que venían de la provincia de Jujuy. Un acto muy federal, pero también fomentado y llevado por cada uno de los gobernadores e intendentes, como decíamos anteriormente. Pero quizás el dato más destacado en estos momentos y que tendrá que ver con lo que diga el Presidente, o con lo que omita, pero sí diga la Plaza, es que ya la delegación más numerosa que se encamina hacia Plaza de Mayo era la que provenía de la provincia de Santa Cruz, que viene portando un cartel, un pasacalles, quizás de los más grandes que hoy se van a destacar en la plaza, con la leyenda Kirchner 2007. Se dice que el Presidente no va a hacer mención a su reelección, pero sí que el clamor popular sobre este tema estará presente y, de hecho, el mismo ya proviene, por lo menos con el cartel más importante de su propia provincia, de Santa Cruz. Bueno, vos sabés, Guillermo, que no se va a encontrar con ese solo cartel que va a rezar Kirchner el Presidente, porque aquí la mayoría de los carteles y de las banderas también destacan la reelección y muchas remeras de los asistentes aquí, negras, con letras blancas, resaltan entonces la necesidad de una reelección del Presidente Kirchner. También este famoso pingüino al que decía referencia, dice Kirchner proyección 2007, obviamente, haciendo un juego de palabras entre reelección y proyección. Aquí en la plaza de Mayo, Guillermo, solamente se habla, aunque el Presidente no lo hable, de la reelección. Aquí la gente que viene le viene a pedir al Presidente Kirchner la reelección, aunque te reitero, no sea parte del discurso del Presidente, la gente aquí lo renueva día a día, o al menos acá, hora a hora. Fabián, más allá de la gente que ha venido de distintas provincias, como mencionábamos recién, o sectores del conurbano, que seguramente van a ser los más numerosos, que estarán volando la plaza también, ¿notás que hay espontaneidad de llegada? Fundamentalmente, que era uno de los deseos del gobierno, por parte de los porteños, de los capitalinos que vayan a adherir a la gestión de Kirchner, ¿ves familias que están llegando solas, sin que necesariamente formen parte de un aparato sindical? No, Guillermo, todos los que han venido aquí han venido formando parte de un aparato político sindical. Nadie, o sea, podrá haber un porcentaje más o menos, pero todos han venido movilizados, y nos estaban comentando que la Avenida 9 de Julio es increíble la cantidad de colectivos que hay, porque obviamente no es gente que ha tomado el auto y si ha venido a participar del acto de la Plaza de Mayo, sino que es gente que ha venido movilizada por intendentes, dirigentes sindicales, políticos, entre ellos diputados, senadores, que han movilizado ese colectivo desde el interior del país, y esto se puede ver si uno hace una recorrida por la Avenida de Mayo o por la 9 de Julio, que están todos estacionados en ese lugar, obviamente dando un síntoma bastante importante, que la gente ha sido movilizada a través de sus representantes a la Plaza de Mayo. Fabián, seguramente todavía muchísima gente que está por llegar, también la Panamericana, la Avenida General Paz, cubierta de micros provenientes de la zona norte, de la zona sur del conurbano, que están llegando, inclusive todavía micros que llegan del interior del país. Hay gente, como vos bien decías, que está pasando, que pasó la noche allí, que soportó las bajas temperaturas. ¿Cómo amanecieron hoy de mañana? ¿Hubo chocolate con churros o nada? Desde muy temprano vimos, estamos nosotros aquí, a gente que había dormido en los alrededores de la Plaza de Mayo, con sus mantas, habían estado aquí para ocupar los primeros lugares, también algunas columnas desde el interior del país, como se ha de referencia a Guillermo, unos misioneros, fueron los que ocuparon en primer lugar esta plaza, y en primer lugar el que estuvo fue el jefe de gobierno porteño, Jorge Tellerman, quien participó del primer acto aquí, salió la bandera nacional, que se encuentra en la Plaza de Mayo, y luego sí se dirigió hacia su casa de gobierno, la ciudad de Buenos Aires, para celebrar con chocolates, con chocolates, mejor dicho, y churros, junto a su gabinete y el resto de los funcionarios, y allegados al jefe de gobierno porteño. También te quiero aclarar que no se puede ingresar en auto al microcentro, porque el sector de las avenidas, que está enmarcado entre las 9 de julio, avenida Corrientes, Alem y su prolongación con Colón, y la avenida Belgrano está totalmente vedado para el tránsito, con lo cual solamente se puede hacer el ingreso por los alrededores de la Plaza de Mayo caminando. Bien, vamos a recordar algo muy importante, la convocatoria estaba anunciada en realidad para el mediodía, para las 12, sin embargo mucha gente ya desde las 2, 3 de la madrugada se acercó a la plaza, se supone que a eso de las 13, esto para el cronograma, para aquellos que están en casa y quieran formar parte de esta celebración, le decimos que a las 13, en el escenario que está montado sobre la calle Balcarce, muy cerquita donde está nuestro compañero Fabián Rubino, o sea de espaldas a la Casa de Gobierno, van a comenzar los shows artísticos, estará allí la fanfarria del Alto Perú, y luego, y esto lo confirmarás vos Fabián, han confirmado su presencia, Soledad Pastoruti, Alejandro Lerner, Teresa Parodi y Víctor Heredia. Esto está confirmado. Sí, señor. Y cerrará el acto Mercedes Sosa, cantando el himno nacional argentino, para finalmente entonces todos escuchar la palabra del presidente de la nación. Se calcula que 1500 efectivos policiales, Guillermo, están custodiando la Plaza de Mayo, pero a su vez hay más policías de civil que están en los alrededores. Además, también hay un importante número de personal de seguridad privada que está en las afueras, digamos, de la Casa de Gobierno, que está prácticamente sobre el palco para evitar que la gente se pueda balanzar. Estamos recibiendo imágenes precisamente de la llegada de un nutridísimo grupo de representantes de la provincia de La Pampa. Se ve que hay muy buena organización en cuanto a que los componentes de cada uno de estos grupos están divididos por sectores y por provincias, portando carteles y se identifican con una indumentaria en particular que a lo mejor tiene que ver con lo folclórico, con alguna que otra remera, que pueda decir Kirchner 2007, pero se los ve llegar en perfecto orden con los carteles. Guillermo, por aquí te digo, la columna más concurrente ha sido la de La Pampa. Precisamente te estoy hablando de este sector, también de la provincia de Jujuy, también de Salta, de Chubut, grandes carteles, por ejemplo, del apoyo del cervecero Saúl Ubaldini, recientemente nombrado asesor de Julio De Vido, bueno, ha plasmado su presencia a través de una gran bandera en el centro de este acto y también una muy grande de la localidad de Ituzaingó. Estas son las representaciones más grandes e importantes que están llegando a la Plaza de Mar. Fabián, Ubaldini va a compartir en el palco principal y se supone que entran 250 personas. ¿Ubaldini estará allí? En el día de la patria nos hará bien este nombre y creemos que no, que solamente estarán los funcionarios de primera línea, pero realmente sólo estará Ubaldini arriba o abajo. Fabián, a ver, ha comenzado la homilía del Cardenal Jorge Bergoglio, es importante ya escucharlo para ver cuáles son los puntos que destacan la misma. Para mí, no para el que tengo al lado o para el vecino de enfrente, para mí, recorrer las bienaventuranzas lentamente en una especie de cadena sapiencial procurando que su significado me llegue al corazón. La bienaventuranza es simple y por eso mismo es un trayecto por demás exigente y un espejo que no miente. Rehuye al eticismo descomprometido y a la moralina barata. En la conmemoración de las jornadas de mayo volvemos a aquellos padres de la patria quienes en su gesta soñaron la bienaventuranza para nuestros pueblos que aspiran a crear ciudadanía. También en aquellos tiempos jugaban las ilusiones y la pureza de la inspiración de los ideales se entrecruzaba con las ambiciones fáciles y algunas veces oscuras. Después de todo, ello es parte de la historia de todos los pueblos. Y no venimos aquí a jugar ni a pretender separar el trigo de la cizaña. Venimos a celebrar, a celebrar el legado del que nacimos, porque a pesar de las miserias y también con ellas tenemos un hogar. Venimos a celebrar, pero no debemos dejar de preguntarnos si sigue siendo vocación nuestra el concretar aquellos deseos de bienaventuranza, si el ser ciudadano se nos ha devaluado hasta llegar a ser un mero trámite o sigue siendo ese llamado hondo a procurar la alegría y la satisfacción de construir juntos un hogar, nuestra patria. El Señor comienza hablando de la alegría que solo experimentamos cuando tenemos alma de pobres. en nuestro pueblo más humilde encontramos mucho de esta bienaventuranza, la de los que conocen la riqueza de la solidaridad, la riqueza del compartirlo poco, pero compartirlo, la riqueza del sacrificio... El canal Bergoglio y sus primeras palabras relativas a la importancia de ser y sentirse ciudadano, de construir nuestra patria, haciendo una analogía con la gesta de los primeros patriotas de la Revolución de Mayo, de comenzar a construir desde nuestra alma de pobres, decía Bergoglio, destacando la gran cantidad hoy de mucha gente humilde que hay en la República Argentina y que necesita de sus gobernantes para crecer y para salir adelante. Y diferenciando también el acto político, dándole importancia al hecho de celebrar, a pesar de las miserias, la reivindicación de que tenemos un hogar, tenemos una patria, esto de la celebración que hoy es un día para festejar, justamente en el Día de la Patria. Recordemos que de esta ceremonia están participando, además de estar allí en primera fila, como veíamos el presidente y su esposa, los ministros del gabinete, integrantes de la Corte Suprema y los legisladores, entre otros funcionarios. Estamos hoy en distintos puntos de la Plaza de Mayo, del centro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora desde Diagonal Norte con nuestro compañero Diego de Nicolás, dándonos un panorama de lo que ocurre desde allí. Diego, adelante. ¡Aire, Diego! ¡Aire, Diego! ¡Aire, Diego! Diego, te estamos escuchando. Bueno, tenemos imágenes de Diagonal Norte, que está absolutamente colmada de gente, llena de carteles que hace referencia a los distintos puntos del país donde ha venido y se ha acercado la gente, de la provincia del Chaco, de la provincia de Misiones, del conurbano bonaerense. Veíamos recién una columna colmada de gente también que hacía su ingreso a la Plaza de Mayo desde la provincia de La Pampa. Diego, ¿nos estás escuchando? Sí, Dolores. Ahí observamos entonces ya las columnas que han quedado compactadas sobre Diagonal Norte, un lugar que ya es imposible acceder, donde nadie puede entrar a la Plaza de Mayo por ese sector. En el sector todavía quedan algunos claros sobre el sector de Diagonal Sur, nos están diciendo, donde hay grupos de gente particular que llega, como así también algunos grupos más organizados, nucleados bajo la CGT, bajo algunos sindicatos específicos y que van a tomar posición en los pocos claros que quedan sobre la Plaza de Mayo. Los funcionarios permanecen en el interior de la Catedral Metropolitana, escuchando la humilía del Cardenal Bergoglio, entre tanto que algunos asesores, ustedes pueden observar, junto a una cantidad de policías realmente importante, están en las adyacencias, en la zona de la avenida Rivadavia, frente a la Catedral Metropolitana. Es incesante los bombos que se escuchan desde la plaza, una plaza teñida de celeste y blanco, durante toda la mañana ha sido el color predominante, pero también se encuentran mezcladas algunas banderas de tipo político, con algunas carteles, algunas leyendas, y por supuesto también se han escuchado marchas partidarias en esta plaza que mezcla lo patriótico con también otros sentimientos en esta jornada. Por un lado se cumplen 196 años de la Revolución de Mayo, y por otro... Gracias Diego. Bien, los tres años de gestión del presidente Kirchner. A ver, Fabián Rubino, desde otro punto de la plaza. Adelante Fabián.